Hola, mi nombre es Borja Centeno y soy el autor de Refugiados de Troya. Como se puede intuir por el título, es una tragedia que toma como punto de partida la Eneida, el viaje de Eneas con su familia, huyendo de Troya, y se produce una evolución temporal, puesto que la obra comienza en el 1184 a.C. y termina en la actualidad, pero también ha intentado reflejar una evolución estilística, puesto que la obra comienza en un formato completamente clásico y termina en algo más cercano a lo postramático. Espero que os guste y que os animéis a leerlo. Muchas gracias.